Hola, les habla la Biblia del Fúrgol, del Fúrgol, y en este video vamos a hablar de qué tan mala es la nómina de Rueda, y de lo lindo que se ve esta pizarra. Como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta, sin edición, sin teleprompter, grabando todo desde mi celular, y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco. También les recuerdo que a algunos de ustedes les gusta observar el video en velocidad 1.25 en las opciones y así pareciese que hablo un poco más normal. Entonces, ¿qué tan mala es la nómina de Reinaldo Rueda? Depende, depende si eres Rueda o si no eres Rueda. Si eres Rueda, la nómina no se ve muy buena. Pero si no eres Rueda, quizás hay esperanzas. ¿Por qué? Porque es una nómina que sí, quizás, se pueden aprovechar 11, 13 jugadores, al menos un equipo titular se puede aprovechar, pero no sabemos cómo va a armar el equipo. Ok, no creo que vaya a hacer en estas dos fechas lo que no ha hecho en todo el tiempo que ha estado en la selección. En todo caso, independientemente del resultado de estas dos fechas, ya lo que más espera, lo que esperaríamos en este canal, es que se aprovechase este periodo entre ahora noviembre y marzo para encontrar un nuevo DT. Porque definitivamente, así consigan los seis puntos, Rueda no merece seguir en el cargo de seleccionador. Ahora, vamos a ver qué se puede hacer con esta nómina. Vamos a hablar primero de los jugadores que quedaron afuera. Ok, Charles Aránguiz, está bien. No puede venir. Ya sabemos que el Bayer Leverkusen siempre da problemas. Cuando fue la última fecha de eliminatorias contra Brasil para el Mundial de Rusia, ellos les dieron problema a Pizzi. Pizzi al menos lo pudo rescatar para que jugase... Bueno, ya se venía la doble fecha, ¿cierto? Eran dos fechas y la de Brasil era la última. Y el jugador estaba acá. Pero solo pudo jugar un tiempo en ese partido contra Brasil. Si hubiese jugado a los dos tiempos, Chile hubiese ido al Mundial. Pero Pizzi no lo arriesgó. Porque el Bayer Leverkusen le dijo que solo podía jugar el primer tiempo. Y Pizzi no se reveló en contra del Bayer Leverkusen. Entonces, otra razón más para tener un técnico chileno que sí no le importa lo que diga el Bayer Leverkusen. Sino que lo coloca para el segundo tiempo. Y ya, al menos, el equipo va al Mundial. Ok, entonces... No sabemos exactamente qué tan lesionado está Charles Aránguiz. Pero el técnico respetó al Bayer Leverkusen. Entonces, mucho respeto. Jugador que debía haber venido. Ahora, Marcelo Díaz lo menciono. Porque si no lo menciono, me van a dejar en los comentarios que se me olvidó Marcelo Díaz. Pero ya sabemos que en este canal estamos en contra de que regrese Marcelo Díaz a la selección. Sabemos que nos dejan gente enojada, nos deja comentarios de que Marcelo Díaz sí debiese estar en la selección. Y bueno, es algo discutible. Ok, es el punto de vista de este canal. Luego, deja fuera, por razones desconocidas, a Fuenzalida. Siento que Fuenzalida puede jugar allí. Y Fuenzalida puede jugar en una posición donde el mismo Mauricio Isla no debiese ser el titular. Entonces, rueda. Muy mal. No llama a Eduardo Vargas. Entonces, se crea un problema porque no hay un sustituto. Porque me imagino que alguien irá a jugar en esa posición. No hay un sustituto. Ok. Y, además, si no lo llama, eso no quiere decir que tiene que ser titular. Él lo puede llamar, como estoy mencionando. Estamos mencionando para que al menos sea un cambio. Pero sabemos que él debiese ser el titular, pero que lo coloque allí. Ahora, se vieron algunas declaraciones. El mismo jugador. Contradiciéndome a mí. Contradiciendo a este canal. Porque él dijo. Que él en realidad no era un 9. Pero que a Sampaoli lo hacía jugar bien de 9. Porque le daba instrucciones muy precisas. Entonces, la conclusión que sacamos en este canal. Es que él no juega bien en ninguna posición. Sino que es un jugador que requiere un seguimiento muy particular. Y eso explicaría lo que ha pasado, quizás, en otros clubes. Lo que sí nos parece muy mal. Ok. Está bien que Sampaoli lo quiera firmar ahora. Pero lo que sí vemos muy mal. Es que cuando Sampaoli estaba en el Sevilla. Él no se llevó a Eduardo Vargas a Europa. Eso estuvo muy mal. Y además, le jugó en contra. Porque siempre, en ese equipo, siempre le faltó a él. Al 9. Que fuese con su estilo. Ok. Quizás Eduardo Vargas hubiese sido argentino. Se lo hubiese llevado. Pero por alguna razón. Le tomó todo este tiempo. Para llevarse a un jugador que es clave. Y que ya conoce su sistema. Y que a él le funciona. Le tomó demasiado tiempo para llevárselo a un equipo. Ok. Aunque en realidad no estaba en el Sevilla. Él tenía su mente en la respuesta en Argentina. Entonces, quizás, por ahí. No quiso que el club. Me tira dinero para llevarse a Eduardo Vargas. Y después dejar a Eduardo Vargas por allá en Europa. Y quizás hubiese sido un fracaso que le hubiese marcado. Para mal. No sé. A lo mejor se hubiese dado a conocer en Europa. No sabemos. Ok. Pero hubiese sido bueno. Arriesgarse. Y que él se hubiese llevado a Eduardo Vargas para allá. Lo cierto es que Rinaldo Rueda. Derechamente no lo convoca. Y Puch. Que ya sabemos que lo mencionamos en el video anterior a este. Donde analizamos a la Universidad Católica. Está pasando por un buen momento. Sigue siendo un buen jugador. Definitivamente un jugador que puede jugar. Un jugador de selección. Y que a pesar de que mencionamos de que el mejor jugador. Lo que consideramos el mejor jugador del fútbol chileno. Es Buenanotte. En ese partido en particular. Que analizamos. El jugador del partido fue Puch. Entonces Puch. Debe ir a la selección. Y no lo llama. Puch es el delantero que le sacó el balón de las manos. Al portero del Barcelona. En la Confederaciones. Ok. Para que luego Ángelo Zagal fallara. Entonces es un jugador que debe estar en la selección. Y por esa razón. Es que aunque Rueda saque. Los seis puntos. No puede seguir. No puede seguir. Ok. Sabemos. Hemos dicho acá que. Rueda es un buen técnico. Que es un técnico que. Ya está probado. Que su fórmula funciona. Pero él no ha jugado como Rueda. Ok. Hay un video que se llama. ¿Por qué Rueda no llegó al mundial con Colombia? Ahí explico cómo juega Rueda. Que básicamente. Su desahogo. Para que los equipos rivales. Su desahogo. Para que los equipos rivales. Lleguen. Y concluyan su ataque. Es dejar centrar. Ok. Entonces. Los equipos de Rueda. Lo que hacen. Es que. Aorillan. A sus rivales. Ya sea por este lado. O por el otro lado. Y. No derechamente dejar centrar. Pero que esa sea la única opción. Entonces. Que hagan un centro. Que puede ser bueno. O malo. Y él va a jugar. Con dos centrales altos. Que van a despejar. Ok. Entonces. Es un buen desahogo. Es una buena forma. De robarle el balón. Con. Permitir ataques controlados. Y luego. La forma de ataque de Rueda. Que también lo explicamos. Que es mucho toque corto. Ellos solamente. Lo que les gusta es avanzar. Y en ese video. Lo explicamos bien a fondo. O sea. En realidad ese video es. Es como juega Rueda. Ok. Le colocamos el nombre. De por qué. No fue a Colombia. No llegó a Colombia. A la selección. Al mundial. Solo porque. Ahí analizábamos eso también. Pero en realidad ese video. Es. Se explica cómo juega Rueda. Ok. Como en ese momento. No era técnico de Chile. Lo hicimos así. Porque en una de esas. Cambiaba. Su forma de juego. Que de hecho. No es que le haya cambiado. Sino que no. Lo. No colocaba a los jugadores. Donde él los debe colocar. Y además. Por su estilo de juego. Que es de mucho toque. Y que ellos. Realmente. Su única función. Es avanzar. Poco a poco. Ok. Así tengan que. Desviarse. Ellos no necesitan. Ellos necesitan. A su mejor delantero. Allí. Para que convierta el gol. Ellos no necesitan. A Alexis Sánchez acá. Que es el mejor delantero. ¿Por qué? Porque el estilo de juego de rueda. Es avanzar. Poco a poco. Y Alexis Sánchez rompe con eso. Ellos. El estilo de rueda. Ellos avanzan poco a poco. Y luego necesitan a alguien. Que de la manera más difícil y complicada. Pueda convertir el gol. Cuando le llegue el balón. Entonces por eso el mejor. Delantero. Tiene que jugar allí. De centro delantero. De nueve. Porque. No hace falta. Cualquiera puede hacer los toques. O sea. Cualquier jugador. En buen nivel. Pero no cualquiera. Puede meter los goles. O también. Sí. Cualquiera puede meter los goles. Pero si utilizas a tu mejor jugador. Vas. A. Convertir más goles. Ok. Entonces. Hicimos un pequeño paréntesis. Ya. Entonces no llama a los jugadores. ¿Qué tiene que llamar? Solo para nombrar. A los que tenemos fichas personalizadas. Y a los que. Sabemos. Hablamos mucho de esos jugadores. Ya. ¿Qué es lo bueno de la nómina? No llamó a. Al portero Arias. Cierto. Entonces ya. Eso es algo bueno. Si pasa algo. Si sucede algo con Claudio Bravo. Está. A. Brian Cortés. Pero insiste. Con este arquero. De la segunda división. En lugar de llamar a Castellón. Que ya explicamos que Castellón. Cuando realizamos la fecha 16. Ya. Si bien en ese partido. En ese partido. Cometió. Digamos. Un error y medio. Que costaron dos goles. Castellón. Es el que tiene mejor juego de pies. Y más encima en su equipo. En su club. No lo puede utilizar. Porque le gritan. Que no haga los pases largos. Porque los jugadores que reciben. No pueden mantener el balón. Entonces por más. Que los pases son muy precisos. El no lo puede hacer. Entonces es un arquero que se está perdiendo. Entonces. ¿Cómo no lo pierdes? Llámalo a la selección. Y. Trata de. Darle un poco de roce al jugador. Así sea en prácticas. Además. Si eso se hubiese hecho. Desde que estamos diciendo. En este canal. Ya Castellón. Fuese. Un mejor arquero de lo que es. De lo que podría ser. Hubiese alcanzado. Quizás. Su máximo. O incluso más. Ya. Entonces. ¿Se puede hacer un buen equipo con la nómina de rueda? Sí. Se puede hacer un buen equipo. Entonces. ¿Cuál puede ser ese buen equipo? Ese buen equipo. Por supuesto. Va con. Claudio Bravo allí. Mauricio Isla. Ok. Que puede jugar un tiempo bien. Ya hemos dicho en este canal. Que él no llega al minuto 85. No llega. Ok. Pero bueno. Puede jugar un tiempo allí. Entonces. Eso es un equipo. Puede jugar. O va a jugar. No sé. Imaginamos. Maripan. Creo que esta es la primera vez. Que lo mostramos. Entonces. Esto es. Esto en realidad es un hot dog. Un completo. Pero. Vamos a suponer. Que es un choripán. Entonces. Maripan. Sierra alta. Pero nos imaginamos. Que lo llamó para el otro partido. Ok. Porque está con amarilla. Entonces ahí puede ir. Debe ir Pablo Díaz. Definitivamente es Pablo Díaz. Ok. O. Simplemente. Al revés. Al revés. Bocellor. Que vuelve. Al menos. Algo que habíamos mencionado acá. Que si estamos en una emergencia. Hay coronavirus. Hay jugadores que no pueden venir. El equipo está fallo. Ellos tenían que haber. Ha traído a Bocellor. Para que jugara los dos primeros partidos. Porque definitivamente. El equipo está demasiado. Falta de jugadores. En este momento. Ok. Pulgar. Vidal. Nos imaginamos. Que él va a jugar con Baeza. Pero ya hemos visto que Baeza. No. Además. Si juega Baeza. Ok. Lo bueno de si juega Baeza. Es que ya va a estar. Pulgar. Que va a ser derechamente. El medio con pista defensivo. O el número 5. Y quizás Baeza puede jugar un poco más suelto. Pero Baeza también. Quizás es más defensivo. Entonces no sé si es un doble 5. Y él le querrá colocar a Vidal allá. Ok. Aunque para estos partidos contra Perú. Hay que tener cuidado. Si leer el partido. A ver si es necesario el doble 5. O uno solo. Porque la última vez. Por no usar doble 5. O por simplemente jugar sin 5. O por donde vinieron los problemas. Ok. Pero puede jugar allí. Se puede hacer un equipo decente. Sí. Pero sin Baeza. O Baeza. O Baeza viniendo desde la banca. Quizás. Puede jugar Pinares. Entonces yo sé que ustedes me dicen que Pinares no tiene marca. Ok. Pero quizás al momento de defender. Se puede colocar un doble 5. Ok. Ahora. También puede jugar Baeza. Vamos a hacerlo con Baeza. Porque hay varias formaciones que se pueden hacer y tienen sentido. Vamos a hacerlo ahora con lo que pensamos que él puede hacer. Baeza. Ok. Alexis Sánchez. Pero Alexis Sánchez. Debiese jugar allí. Porque el método rueda. Allí es donde va. Pero bueno. Ya. Alexis Sánchez. El pasaporte. Palacios. Ok. Nos imaginamos que va a ser el titular por ese lado. Y al centro. Puede jugar Fabián Orellana. Pero para que el equipo juegue bien. Tiene que jugar Fabián Orellana. De falso 9. Ok. O viniendo desde atrás. No. Pero que fue. Vibra del fútbol. Te volviste loco. Falso 9. Fabián Orellana. Ya. Les recordamos. A los que no ven este canal muy seguido. Que. Las dos veces. Que Fabián Orellana le hizo el gol. Al Real Madrid. Con dos equipos diferentes. En las dos oportunidades. Jugó de falso 9. Ok. Entonces. Si vamos a estar con. Pulgar. Que es defensivo. A Baeza. Que es. Quizás un poco más defensivo. Vidal. Que en realidad. Ok. Si. Tiene buena visión. Un buen pase largo. Un buen pase largo. Pero no es habilidoso. Entonces. Quizás. Puede jugar. Fabián Orellana. De falso 9. Para. Facilitar un poco más las cosas. En llegar al arco rival. Ok. Quizás. Es una posibilidad. Si no. Puede jugar Orellana. Pero. Sacamos a Baeza. Y. Colocamos a Pinares. Ok. El problema es que Pinares no ha sido. No ha sido probado. Ok. Porque en realidad. Él ha jugado en posiciones. Y en circunstancias. Donde no ha rendido. Ya. Pero independiente. De una o de otra forma. Vamos a volver con Baeza. Y con Orellana de falso 9. Ok. Vamos a colocarlo un poco más allá. Es un equipo que. Que puede funcionar. Ok. La nómina. Entonces. Quizás no es tan mala. Ok. ¿Qué tan mala es la nómina? Depende. De cómo. Hagas funcionar al equipo. Luego. El otro jugador. Que. Pablo Díaz. Baeza. Por acá. El otro jugador que puede ir es Vilches. Ok. Entonces puede ir. Vamos a dejarlo un momento así. Puede ir Vilches. Ok. Pero no somos muy hinchas de Vilches. Ok. Pero. Sí. Se le puede dar una oportunidad. ¿Por qué no? No. No. Entonces. En una de esas. Vilches sí es para la selección. En una de esas. Entonces se puede jugar así. Se puede jugar. Con Pinares allí. Se puede jugar con Vilches. Pero. Tendría que pasar. Alexis Sánchez. Como 9. Que es como debe jugar. Rueda. Con su mejor. Delantero allí. Ok. Ese también es otro equipo. Ya lo de Baeza. Y. Y Pinares. Quizás ya depende de cómo quiero. Si lo quiero hacer un poco más a la ofensiva o no. No sé si realmente. Quizás Pinares. Me inclinaría más por Pinares. Porque. Creo que no se le ha dado la oportunidad real a Pinares. Siempre le ha tocado entrar. En momentos. Y en posiciones. Un poco. Hostiles. Entonces quizás por eso nos inclinamos un poco más. Por Pinares. El resto. Son jugadores. Que. No sabemos si van a funcionar o no. Pero lo más importante. Son los jugadores que no. Que no convoca. Entonces por eso se piensa. Y quizás con razón. Que la nómina es mala. Pero acá estamos analizando. Qué tan mala es la nómina. Entonces si los vemos de un punto de vista. Donde si se arman bien las piezas. Al menos. Un equipo titular. Competitivo. Se pudiese. Tener. Entonces quizás. Es posible que sí. Se saque algún fruto de esta doble fecha. Pero aún así. Y vemos que. Rinaldo Rueda. No termina de. Es para que ya estuviese todo armado y funcionando. Y no es así. Porque nos parece que los jugadores están. Ahora sí. Se despide de ustedes. A la Biblia del Fúrgol. Si les gustó el video. Si les gustó el video. Le pueden dar a like. Me gusta. Manito para arriba. Lo pueden compartir. Así más personas. Conocen de este video. Y no olviden suscribirse. Si aún no lo han hecho. Así no se pierden. El próximo. Y les recordamos que tenemos. Tres enlaces. Donde nos pueden dejar. Alguna donación. Algún aporte. flow.cl Patreon.com GoFundMe.com Y ahora sí. Se despide. La Biblia del Fúrgol. Del Fúrgol.